Ja 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 ja. Ja 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 ja. Que creen hace poco fue mi cumpleaños. Lo malo es que fue en esta cuarentena y no pude hacer fiesta. Ni tampoco recibí muchos regalos. Pero, tú me puedes dar uno, si tú, quedándote en tu casita y lavándote las manos. Así que ya saben, hagan eso y sin nada más que decir. Chao.